Hola, Senadora Maritza Roche. En este momento se dedica a nosotros la Senadora de la República por esta provincia de Puerto Plata, Ginette Borrigal de Jiménez. Señores, buenas tardes. Yo quiero decirle a Juan Carlos, y todos los equipos que me están haciendo venir, que son los dos, que son los dos. Cuando yo doy a la carretera y veo a los que se tira la dirección, ese es el despecato que se toca a los dos pobres, para darle paso a poder. Las jornadas, la organización que tienen, lo que aquí han hecho, en este edificio, que si hubiera tiempo no pudiera criticar, este ejemplo, la organización, la confianza en esta cooperativa, con muchos jóvenes de aquí, ya están en la universidad, produjo una hoja, como tienen sus casas, como tienen el mundo ya, dos o tres casas, de un sector adivinable, para mí. Por eso se abrojo la solidaridad de Juan Carlos, la solidaridad del Ministerio de Administración de Residencia, en la persona de los universidades o familiares, y de todo lo que la compañía está en este equipo. Por un dios de los compañeros, sigan así, no se recampojen, por favor, que ustedes ponen ejemplo, de todo lo que se ponen las hojas, porque aquí hay gente que es razón. Así como ustedes lo ven, y cinco de los sufríos, ustedes lo ven, vengan, vengan. Por aquí pasan muchos presidentes, y todos los tiempos han caído una medida, pero lo que ha hecho la medición de Juan Carlos, muy pocos los niños, como ha colaborado, como se ha costado beneficio a un comedor, para que los camioneros tengan comida a tiempo, a la voz del grupo, tipo guarda, y en este encuentro, y mucha gente de pueblo, a través de la comida de Juan Carlos, va a dar. Así que señores, los beneficios de todo corazón, y nada nunca se aporte, que voy a terminar. Un abrazo enorme. Vamos a pedir, por favor, a la prensa para que se dividan una parte del senado y una parte del senado, por favor. La prensa que está aquí, una prensa, para que se dividan, el senado para que las personalidades de equipos comerciales puedan tener una visión más definida. No se preocupe, esta acción cuando ustedes tomanse los datos quedará espectacular. Se dirige a todos nosotros en este momento el vice-ministro administrativo y financiero de Juan Pérez II, Rodríguez Villar. Buen día, en el porte de la humanidad, las doce, agradecido a la presencia de todos ustedes en la mañana de hoy, quiero plantear aquí las culpas de nuestro gobierno administrativo, los peinados de París, que hemos tenido que superar esa actividad no hace ver precisamente por los compromisos. Esto es en vivo, la necesidad de los juegos no se detienen, no hay días, no hay horas. Y cuando las cosas suceden hay que accederles la responsabilidad de un ministro de París, que no se detienen, no hay una conciencia. Hoy se queda, sí, en el deseo de estar aquí, los compromisos se recibieron, pero bueno, aquí está. Para darle atención a un compromiso hecho por el presidente Luisa Minader con este decreto. Quiero saludar a la senadora, a la senadora Clarita Roche, a nuestro alcalde, no sé qué me quiere decir, pero me está haciendo una fe así, no sé qué te da, pero a nuestro alcalde, a nuestro rico casilla, a nuestro alcalde, 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 es que usted, con el servicio que da y con el sacrificio que hace, se lo merece. El presidente de una manera, a través del ministro administrativo fundamentalista, ha estado obligado a que usted pueda mejorar las instalaciones de este lugar y acomodar a su gremio la suma de 8 millones de pesos para que pueda mejorar el gobierno de la economía. En mi caso, que por más de 25 años serví en el sector privado y que dentro de mis funciones en esa institución privada, me tocó la de la transportación de una de las cinco empresas más importantes de ellos, que dan servicios y uso en su propia transportación. Reconozco y valoro la labor de cada uno de ustedes y me quito el sombrero frente a este sacrificio porque no es fácil. Y decir que además de que no es fácil la labor que hace, es una contribución directa a toda su comunidad porque se ve impactada positivamente por lo que ustedes dan como servicio. Y así como el gobierno dominicano a saber que esta contribución deshace el reconocimiento, sabemos que ustedes también tienen un compromiso con la sociedad. La señora gobernadora por un ejemplo de cómo se vive en comunidad y cuál debería ser la acción de un gremio frente a la necesidad de su pueblo cuando este es requerido. Y nosotros queremos en nombre del gobierno agradecerles el hecho de que ustedes hayan reaccionado ante este hecho y ante otro tanto que la comunidad les ha solicitado les ha permitido. Lo queremos motivar para que sigan adelante en este esfuerzo, en este trabajo, Juan Carlos, Núñez, ¿qué? ¿Y dónde está Juan Carlos? Por más que cada uno se vio, el otro es lo que se ve. Agradecerles también el trabajo que están realizando. Aquí he escuchado muchos comentarios muy provocados de su gestión, de todos los que su gremio también me apoyen y me conozcan, porque así es nuestra manera de lograr las cosas que son beneficiosas para ustedes. Así que en nombre del gobierno dominicano, muchas felicidades, esperemos que nos inviten. Gracias.